Nadie sabe Cuánto tiempo Venía Cargando amarguras Como recuerdo A mi viejo Y sus tantas Aventuras Se le volvieron Los años En su rostro Una madeja Y transformó Su sonrisa Tan solo Por una mueca Si encuentras En tu camino A un hombre Que va llorando Diré que a diario en mis rezos Su nombre Voy pronunciando Por señas Por señas Tiene ojos tristes Y herido Su corazón Es viejo Es viejo Y de pelo blanco Su mirada Puro amor Ese señor Ese señor Su nombre Que va llorando Y de pelo 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 Y de pelo